Cosas que no tienen sentido en las películas de Cars Pues como bien todos nosotros ya lo sabemos en esta saga de películas Existirían distintas incoherencias las cuales serían un tanto interesantes Como por ejemplo el hecho del por qué existen automóviles de transporte Si estos realmente son automóviles O el por qué si lo recordamos en la primera película de Cars Cuando Mac va sobre la carretera MacWheel le diría que acelerara Ya que una minivan iba más rápido que ellos Minivan que tendría un colchón El cual nosotros los humanos usaríamos usualmente para dormir Cosa que no tendría mucho sentido pues después se nos mostraría Como es que los automóviles duermen simplemente en el piso Pero dime tú, ¿ya lo habías notado?